Ok, nos encontramos también con DJ Liru de Tremendos Club. Él fue uno de los DJs que comenzó este movimiento. Él fue el que comenzó a hacer esta reunión. Gracias a toda la gente que asistió, gracias a ti por colaborar y quiero que sigas invitando a esa gente, a ese público que está con Liru hoy. Bueno, claro, claro, invitándolo a todos ustedes, mi gente, a seguir la cadena, ¿me entiendes? A seguir el círculo, para que realmente nuestras comunidades garífulas puedan superar y podamos mejorar muchas necesidades que nosotros podemos haber tenido en nuestra comunidad, ¿me entiendes? Especialmente la juventud, que nos juntamos realmente para que podamos seguir los pasos positivos, no negativos. Nosotros podemos estar viendo la situación que se está dando en Honduras y el ejemplo que nos podemos estar dando desde aquí es recaudar para las personas realmente necesitadas, que en verdad las necesitan. Esto es así. También quiero que hablemos un poco de lo que es cuando vas a apoyar a un artista no solo escuchando su música en la radio, escuchando su música. ¿Es en este momento que Liru hoy, artistas como Liru hoy que pasan por esta clase de instrucciones, necesitan a su público? Bueno, claro, claro. Tenemos muchas artistas que también pueden hacer de que ellos necesiten de nosotros, ¿verdad? En el caso de Liru hoy, realmente, es un caso que realmente no van a ser cualquiera que se van a querer intermetre al problema con lo que se está dando en Liru hoy, ¿verdad? Pero realmente, gracias a Dios, tenemos el apoyo mutuamente que se está dando aquí en el Liru realmente, el apoyo del talento capacho que estamos empezando para que realmente todos nos podamos unir y podamos resolver ciertas artistas con problemas realmente legales. Realmente el problema que realmente nosotros tengamos conocimiento de que no hizo ningún falde y no tiene ningún crimen, ¿verdad? En eso te puede ayudar y podemos seguir colaborando para todo el mundo que está en Honduras, ¿no? Eso es así, creo que mande un saludo a toda la gente que siga colaborando, que siga apoyando, que siga sumando a esta causa. No, no, claro, claro. Ahí saluditos para mi gente, para Finesco. Saludos para la Mara también de Corozal, la Mara de Anthony Boren, DJ Anthony Boren. Saludos también especial para, bueno, para en general toda esa Mara que sigue trabajando por el talento que ha hecho. Realmente, yo soy nuevo en esto, pero realmente me estoy dejando guiar por los clásicos. Clásicos positivos, no negativos. Y realmente, gracias, y llegamos para adelante, ¿verdad? Honduras. Ustedes saben, Honduras 5-0-4, talento catrata, rata de control, DJ Liru, tremendo cruz, Mr. G, por vez.